Hola amigos de Universo Sansella, soy Pollux de Oscuros una vez más en una entrega de curiosidades y datos de esta serie que nos apasiona. El día de hoy mi amigo Hasgard no podrá acompañarnos, por lo que estaré con ustedes durante el resto del programa, asegurándoles que nuestro amigo estará una vez más con nosotros la semana entrante. Antes de empezar, sin embargo, quiero tomar el tiempo para agradecer y saludar a mi gran amigo Víctor Barrón Bickman, un compañero de años en este viaje por el gusto de Sansella y sin lugar a dudas uno de los mayores cómplices que tengo para hablar de Caballeros del Zodíaco. Este va por ti Inesio Amigo. Y quiero también aprovechar para enviar un saludo hasta el Perú a nuestro amigo José Romero, quien lo solicitó en los comentarios del décimo programa. Saludos José, gracias por escucharnos. Esta semana daremos un recorrido por lo que son los spin-offs o derivados de Caballeros del Zodíaco. Desde su creación en 1986, esta historia prácticamente comenzó a propagarse por diferentes medios luego de ser publicada originalmente en forma de manga en la revista Shonen Jump del editorial Shueisha. La serie comenzó a publicarse en enero de 1986 y ya estaba siendo animada hacia octubre del mismo año, lo que la convirtió en la serie de manga más rápida en ser animada hasta esos momentos en la historia. La fiebre y el boom que esta historia generó desde entonces entre quienes la iban conociendo, hicieron que poco a poco la misma fuera extendiéndose o que se fueran produciendo más y más productos relacionados para poder satisfacer a los fans que desde entonces hemos estado ávidos de poder adquirir más mercancía o historias relacionadas a nuestros personajes favoritos. Eso ha dado origen a lo largo de años de varios spin-offs, lo que podemos definir con su nombre en español como serie derivada o bien serie secuela según otras definiciones, que es básicamente una serie o historia creada a partir de otra existente, tomando la temática principal propuesta por la original, dejando en claro que usualmente estos no forman parte de la continuidad canónica de las historias originales, lo que no les resta oficialidad. Es importante aclarar que la serie animada clásica no es considerada en este listado como un spin-off, a pesar de las variaciones importantes que esta historia presenta con respecto a la historia original debido a que es tomada como una adaptación, aunque en el sentido más estricto debemos de dejar claro que la serie de anime clásica original no forma parte de lo canónico, lo cual es única y exclusivamente del campo del material producido por el creador original de la historia, Masami Kurumada, y que permanecen vigentes dentro de la continuidad de la misma. Con esto se implica que no es todo lo que produce Masami Kurumada canónico, sino aquello que permanece, de acuerdo a los intereses de la historia, en este rubro. En este sentido, el minimanga introductorio al Tenka y Genjoso Overture actualmente no es parte del canon, a pesar de haber sido hecho por el maestro Kurumada, pues los eventos y acontecimientos narrados por el Next Dimension contradicen lo que se observa en este. Antes de comenzar a recorrer el listado de spin-offs, dejemos establecido por qué la serie animada no es considerada en este listado como tal. Antes de pasar a enlistar los spin-offs o trabajos derivados de Caballeros del Zodíaco, comentemos por qué la serie animada no es considerada un spin-off. En el sentido estricto, la adaptación a animación de una obra literaria, incluso gráfica, como lo es un cómic o un manga, ya sea en un todo o fragmentos de esta, es lo que es considerado una adaptación. En este caso, podría tratarse de una película como Legend of Sanctuary, o en una serie como la serie clásica de Caballeros del Zodíaco, el cual consistentemente era considerado como un trabajo derivativo o spin-off de la obra original. Sin embargo, desarrollos en la teoría académica recientes, por especialistas como Robert Stamm, conceptualizan las adaptaciones fílmicas, o en medios como la televisión, como un proceso dialogístico. El doctor Stamm es un estadounidense, el cual es doctor en literatura comparativa, y quien habla sobre estos procesos aterrizados a trabajos fílmicos desde una óptica literaria. Tiene ya varios años en el medio y es un respetado académico en estas teorías, impartiendo una cátedra de esto en la Universidad de Nueva York. El considerar que existe este proceso dialogístico, palabra complicada, implica que entre la obra original y la adaptación se rompe el monólogo de la obra literaria o gráfica original, transformándose en un diálogo que conecta a la obra e incluso puede expandirla con trabajos posteriores o con otros autores, siempre siendo informada y retroalimentando a su vez, como es el caso concreto de la animación de Caballeros del Zodíaco con el manga, en un diálogo que intercomunica ideas, rompiendo el espacio solitario del propio autor que de esta manera permite esa comunicación, incorporando nuevos elementos a una obra que de otra forma quizá no los habría tenido. De tal manera, podemos entender que la adaptación clásica animada de Sansella aportó a la historia original de Kurumada elementos tales como el que los clots se armaran directamente y de manera automática a sus portadores, por ejemplo, o la incorporación de un personaje como Orfeo, que hizo su aparición primero en una adaptación animada para dar su paso hacia el mundo canónico de lo impreso y luego regresar al mundo animado como un personaje que participa en la historia principal. Comencemos entonces a recorrer cuáles son los spin-offs o trabajos derivados de Caballeros del Zodíaco. Y como comenzamos hablando de la animación, hablemos de los trabajos animados que sí son un spin-off de la original. El primero que mencionaremos es la miniserie animada de 2015, Sansella Soul of Gold, el cual fue presentado en el formato de una ONA, animación original de la red, la cual constó de 13 episodios emitidos en intervalos quincenales. Fue dirigida por Takeshi Furuta con música de Hiromi Mizutani, producida por Toei Animation. La serie cuenta una historia original que sería secuela de la serie animada original, que pone a los Santos de Oro como protagonistas, particularmente a Ioria de Leo, quienes aparecen en el legendario y exclusivo de la animación País Helado de Asgard, luego de haber perdido sus vidas durante la guerra contra Hades en el Muro de los Lamentos, y presentando igualmente a un nuevo grupo de dioses guerreros. La serie contó con buena aceptación, llegando a tener descargas en los millones, demostrando que existe interés en el fandom, en esta historia y en sus personajes. Otro spin-off animado de Caballeros del Zodíaco es Sansella Omega, la cual pretende ser otra secuela de la historia clásica de Caballeros del Zodíaco, más puntualmente la animación clásica. Este anime constó en su primera temporada de 51 capítulos y fue producida por Toei en 2012, dirigida por Morio Hatano y diseños de Yoshihiko Umakoshi. Masami Kurumada no tuvo participación en el proceso creativo de la misma y se le acredita únicamente como el autor de la idea original. La segunda temporada de Omega constó de 46 capítulos y fue dirigida por Tatsuya Nagamine, con diseños de Keichi Ichigawa. Esta serie resultó ser bastante divisiva entre el fandom y aún hoy hay quienes la aborrecen, mientras que otros la aceptan con la óptica de que se trata de un trabajo derivado y que de ninguna forma es parte del canon de la serie. La serie introdujo a nuevos personajes como protagonistas como Koga de Pegaso, Soma de León Menor, Yuna de Águila, Ryujo de Dragón, Haruto de Lobo y Eden de Orión, y con participación de algunos de los personajes de la serie original como Saori Ikido o el propio Seiya de Pegaso, entre muchos otros. Como dato curioso, Toei ha comentado que este proyecto comenzó a gestarse desde el año 2010 y se había pedido originalmente al maestro Shin Waraki el diseño de los personajes, algo que había supuestamente comenzado a hacer hasta que se retiró poco tiempo después debido a problemas de salud a finales del 2011. Precisamente en diciembre de dicho año tristemente fallecería. Caballeros del Zodiaco igualmente ha tenido spin-offs en libros y novelas ligeras como se les conoce, siendo quizá la más conocida la llamada Sansella Gigantomaquia. La Gigantomaquia se cuenta entre los spin-offs más viejos de la franquicia de Sansella, habiendo sido publicada en Japón en el año 2002 por Shueisha. La novela, presentada en dos tomos de 200 páginas aproximadamente cada uno, son de la autoría de Tatsuya Hamasaki, con supervisión de Masami Kurumada, y narra un capítulo ocurrido entre las sagas de Poseidón y de Hades. Dicho capítulo confronta a los santos de Atena con los gigantes del mito. Si bien nominalmente los santos de Atena de Bronce son los protagonistas de la historia, introduce a tres personajes originales, exclusivos de la novela. May de Coma, Yulik de Sextante y Nicole del Altar, siendo el villano principal el gigante Tifón. En algún capítulo futuro de este programa hablaremos más sobre la novela. Otra novela ligera de Caballeros del Zodiaco es la denominada Sansella Golden Age o Edad de Oro, la cual consistió en un trabajo colaborativo entre varios mangakas de Sansella, menos Masami Kurumada, para conmemorar el trigésimo aniversario de la historia, que como se puede inferir, fue publicado en el año 2016 por parte de la editorial Akita Shoten, actual hogar de Caballeros del Zodiaco y de Masami Kurumada, así como de otros spin-offs de la franquicia, los cuales mencionaremos más adelante. La historia, que fue coordinada editorialmente por Megumu Okada, contó con diseños e historia atribuidos a Teshiro Gishori e ilustraciones de Chimaki Cuori y Junkoga, que narra un episodio que ocurre posteriormente a la guerra contra Poseidón. Sí, otra vez un capítulo entre las sagas de Poseidón y Hades. Los protagonistas son los santos de bronce y narra la batalla entre estos y los guerreros de la diosa Astrella, diosa de la justicia, y sus dos guerreros, Ex y Máquina, quienes son definidos como la tribu de oro. Esta novela de 132 páginas fue un verdadero regalo para los fans, pues no fue puesta a la venta de manera separada, sino que fue entregada como regalo con un número conmemorativo de la revista Champion Red, título donde se publica el manga Next Dimension, continuación oficial de Sansella. Adicionalmente a lo que hemos visto, quizá los spin-offs más conocidos en formato impreso son los mangas que se han producido en los últimos años por parte de otros autores, los cuales revisaremos de manera cronológica conforme fueron apareciendo. El primero es Sansella Episodio G, el cual apareció en el año 2007 en la revista Champion Red de la editorial Akita Shoten. Es escrito y dibujado por Megumu Okada y que una vez más usa a los santos de oro como protagonistas, más propiamente a Ioria de Leo. La historia contó en su primer volumen con 21 tomos, 20 y el tomo número 0, y que narra la historia de la guerra del santuario contra los titanes del mito, particularmente contra Cronos. La historia pretendió ser una precuela del manga original, ubicándose siete años antes del inicio de la historia clásica. En su momento fue una historia muy polémica y divisiva, pues el estilo narrativo y sobre todo gráfico de Okada distaba muchísimo de lo hasta entonces visto en manga para Caballeros del Zodíaco, y creo que a riesgo de equivocarme puede decirse que continúa siendo el que gráficamente puede ser el más polémico y distante entre los fanáticos. El manga tuvo problemas para concluirse debido a problemas de salud del mangaka, quien como Kurumada tiene problemas con las articulaciones de sus dedos, una enfermedad común entre dibujantes de mangas. Sin embargo, a pesar de la polémica y los retrasos, Kurumada solicitó a Megumu el que hiciese una continuación para dicha historia, a lo que Okada accedió, comenzando a partir del 2014 la continuación Sanseya Episodio G Assassin. Este aún continúa sus publicaciones, llevando al momento 10 tomos recopilados. Los capítulos son publicados en internet de manera gratuita a todo color, y son recopilados eventualmente para ponerlos a la venta en formato tankabon, también a todo color. La secuela del episodio G cambia al protagonista original, Ayoria de Leo, por Shura de Capricornio, quien viaja a un futuro alternativo para enfrentarse a los sin rostro y a los gladiators. Este manga tiene muchas cosas que comentar, pero eso escapa al propósito de este listado. El spin-off del que hablaremos ahora es quizá el más famoso y reconocido entre los fans de la franquicia. Su fama es, sin lugar a dudas, la más grande entre las historias derivadas, ya sea en formato animado o impreso. Se trata de la historia escrita y dibujada por Tejiro Gishiori, Sanseya The Lost Canvas Hades Mythology, el cual comenzó publicaciones en el año 2006, concluyendo su primer volumen en el año 2011. La historia originalmente fue propuesta como una visión dual junto con el manga de Masami Kurumada, Next Dimension, aunque posteriormente tomó su propio rumbo. Al momento en que hablamos de esto, también podemos afirmar que es el único spin-off de Sanseya que ha sido adaptado a la animación, aunque eso está pronto a cambiar. Como otros ejemplos que hemos revisado, este spin-off ha sido también recibido con cierta controversia y ha causado una cierta división entre los fanáticos, debido sobre todo al estilo narrativo y gráfico de la mangaka con respecto al autor original. El éxito de The Lost Canvas pareció ser inesperado por parte del editorial, pero fue bien recibido, llegando a tener incluso una continuación llamada Sanseya The Lost Canvas Hades Mythology Gaiden. Esta secuela retoma la idea original de Masami Kurumada de narrar historias enfocadas en cada uno de los 12 santos de oro que en algún momento tuvo intención de escribir en su primera etapa al escribir el manga clásico, pero que no realizó debido a su decisión de poner fin a la historia, ya que el maestro Kurumada se sintió agotado debido al esfuerzo creativo y la presión que una historia tan famosa le daba. Este manga duró la friolera de 16 tomos. Esto, en conjunto con los 25 de The Lost Canvas original, le ha dado a Teshiro Gishiori el récord de ser la autora que más tomos de un manga con Caballeros del Zodiaco como tema principal tiene, hasta el día de hoy. Y sí, eso incluye a Masami Kurumada. La autora cuenta con un buen número de seguidores dentro del fandom de Caballeros del Zodiaco, incluso habiendo una suerte de facción que se le reconoce como fans de Teshiro Gishiori. Esto es algo que realmente ningún otro autor ha logrado dentro del fandom de Sanseya. En el 2013 se comenzó a publicar el spin-off más joven de Sanseya, llamado Sanseya Saintia Shaw, escrito y dibujado por la mangaka Chimaki Kori, con 10 tomos recopilados actualmente y aún en proceso de publicación. La historia, que no está exenta de la polémica que parece acompañar a esta clase de productos, plantea y presenta a una nueva orden de guerreras de Atena, diferentes a los santos femeninos, llamados Saintias, las cuales no están sujetas a las restricciones de las máscaras portadas por las anteriores, sino que en su carácter de doncellas y acompañantes personales de Atena, les concede un carácter distinto, aunque no hay que confundirse, ellas también son guerreras, simplemente no portan máscaras. La historia narra la batalla de Atena, algunos de sus santos y las Saintias contra la diosa Eris y sus Diades. De acuerdo a su presentación, se establece que los hechos narrados en esta historia inician paralelamente en la época del torneo galáctico del manga original, continuando avanzando de forma simultánea a acontecimientos específicos de la historia clásica, como por ejemplo, la saga de las doce casas. El personaje principal es Shaw de Eculeus, o Bayo Menor, a la que la acompañan algunos otros personajes originales que conforman el grupo principal de Saintias como una suerte de personajes en equivalencia a los cinco santos de bronce principales del manga clásico. Esta historia, a pesar de que genera polémica al traer a protagonistas femeninas a una historia originalmente planteada como un shonen, ha sido recibida muy bien por la generalidad del fandom de Sansella, pues al incluir pasajes y personajes de la historia clásica, con un aparente respeto y reverencia aunado a los trazos sumamente estéticos de Chimaki Quarry, la ha convertido en una favorita de muchos, viendo esta historia más como un complemento del original que como un producto alternativo. Este respeto por la historia clásica parece ser uno de los factores clave entre los elementos de aceptación que tiene. En el año 2016, se confirmó que Saintia Shaw será el segundo spin-off de Sansella que contará con una adaptación animada, aunque en esta ocasión la animación correrá por parte de Toei Animation, el mismo estudio que animó la historia clásica. La última historia derivada que mencionaré es tomada por algunos como un spin-off, aunque para otros esto podría ser dudoso, técnicamente puede entrar dentro de este listado. Se trata del manga llamado Kurumada Suikoden Hiro Obuhirosu, título que celebra la obra de Masami Kurumada y producido como homenaje a él en su 40 aniversario como mangaka. Es escrito y dibujado por la artista Junkoga, la cual narra una historia crossover de varias obras del maestro Kurumada que incluye efectivamente personajes de Sansella. El manga comenzó publicaciones en el 2014 por la Champion Red. A pesar de que el manga incluye personajes de otras historias de Masami Kurumada, para muchos puede resultar un spin-off, pues son los personajes de esta historia, Caballeros del Zodiaco, así como aspectos de su mitología, los que parecen dominar el entorno de este trabajo, en donde conviven personajes de Sansella con personajes de Rinni Kakero, Fuma no Koyiro, Beta X, Otoko Saka y Raimei no Saji. Si quiere compararse con algún otro trabajo similar, para quienes conozcan el planteamiento del manga Tsubasa Chronicle The Clamp, es más o menos la propuesta. Este manga, sin embargo, está interrumpido actualmente y se cuenta únicamente con un tomo recopilatorio a la fecha. Al momento en que se graba este programa, no hay una fecha definida o siquiera sugerida para su reanudación. Con esto, concluimos el tema del día de hoy, y si bien se puede pensar que en algunos temas se dejaron de mencionar muchos datos más, esto es porque este programa trataba de enlistarlos, haciendo una mención algo breve de cada una de ellas, pero con una descripción concreta y suficiente para quienes ignoraran de la existencia de las mismas. Nos despedimos en esta ocasión, reiterando el regreso de Hasgard para el siguiente programa y agradeciendo su atención a este. Recuerda darnos tu like, así como suscribirte a nuestro canal marcando la campana, y sepas de cada una de nuestras actualizaciones. Ayuda a promover nuestro canal entre tus conocidos. Soy Pollux de Oscuros y les deseo a todos ustedes que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.